Hola, ¿cómo están? En esta clase tenemos la oportunidad de trabajar con ciencias naturales y vamos a hablar sobre el consumo responsable y la contaminación ambiental. Para eso les voy a dejar una imagen en el Word, donde van a tener que realizar primero una lectura para toda la información. Todas estas informaciones que les van a brindar son actividades y rutinas que se pueden modificar para mejorar lo que sería la contaminación ambiental y para mejorar el medio ambiente. A partir de eso van a tener que realizar una lista anotando aquellas actividades que ustedes no realizaban antes de leerlo y que no las sabían. Luego de realizar esa lista les voy a dejar una actividad de una sopa de letras en base a la contaminación ambiental. Van a tener que buscar las palabras que aparecen en la sopa de letras y van a tener que tachar las que no están en la actividad. Cualquier consulta me pueden preguntar por medio del aula virtual, así que cualquier consulta me pueden mandar. ¡Nos vemos!